¡Oh! ¡Hola amiguitos! ¡Soy López de aquí para ir a Israel! ¡Un saludo que a mí va bien! No, no, todavía no me voy. Este, no sé si se acuerdan nada que yo subí este video que está acá llamado Hombre Huevo Kinder Comercial Perturbador. Pues sí. Hoy vamos a buscar este eso. Comercial Perturbador de Huevo Kinder. ¡A ver! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡Sin! ¡Sin! ¡No, verdad! ¡Ahí está! ¡Hombre! ¡Uuuh! ¡Aca, hombre huevo aquí! ¡Vamos a ver el primero! ¡Hola a vosotros! ¡Aca, hombre huevo aquí! ¡Va! ¡Choco Chobi! ¡Dobre Choco Chobi! ¡Pops Wubble! ¡Zoy! ¡Pues no amigos, ya hay una reacción a mi tal y yo sé que eso fue todo chuchatis! ¡Freak! ¡La puta!